Hola a todos. Ahora que Chosen volvió para ayudar a Daniel a derrotar a Cobra Kai, el cual se está esparciendo por el valle, no me puedo imaginar lo loco que se va a poner todo en la temporada 5. Johnny no estará con Daniel, al menos por un tiempo, tendrá que pedir ayuda a alguien que entienda el karate de Okinawa mejor que él. Y ese alguien es Chosen. Si bien Daniel ha estado trabajando en su karate desde hace muchos años, Chosen ha estado en el centro de la acción, donde tenía disponibles las enseñanzas de Miyagi y Sato para poder perfeccionarlas y aprender. Chosen perdió contra Daniel frente a toda la aldea y eso lo llevó a cambiar. Muy probablemente también lo llevó a entrenar muy duro, como Vegeta, que siempre era el segundo lugar detrás de Kakaroto. Chosen puede enseñarle a Daniel cosas que nunca podría aprender solo, y las posibilidades de que Chosen y Barnes se enfrenten, o Silver y Chosen, solo pensarlo es épico, como la breve pelea que vimos con Johnny contra Silver. Voy a hacer un video por separado sobre eso, una especie de versus, pero el día de hoy quiero hablar de lo que Chosen y Daniel tienen que hacer en la temporada 5. Pueden hacer equipo y crear su propio dojo secreto que entraría al siguiente torneo de karate para derrotar a Cobra Kai. Claro, eso suena lógico, pero la verdad es que no creo que mucha gente quiera ver otro torneo que llega hasta muerte súbita. Sí, es divertido, es cool, pero ya se usó demasiado el recurso a estas alturas. Digamos que sí lo hacen, que derrotan a Cobra Kai en el torneo. Hagamos esa teoría y luego vemos qué pasa. Digamos que sí hacen lo del torneo y derrotan a las Cobras. Creo que incluso después de la derrota, Cobra Kai tendría mucho éxito. A estas alturas, Silver tendría muchos dojos abiertos en todo el valle. Serían como una especie de Starbucks. No les dolería mucho. No van a dejar su dojo. Creo que el problema es que no importa con quién haga equipo Daniel. Terry Silver hará que Cobra Kai sea conocido mundialmente como la escuela definitiva de karate. Creo que para que Daniel y Chosen tengan éxito, quizá la respuesta no es volver a ganar el torneo. Honestamente, eso sería hasta aburrido. Creo que todo tiene que ponerse más serio ahora. Hay que enfocarse en que los personajes originales se peleen entre ellos y quizá involucren a las autoridades. Tori puede ir con Daniel y contarle que Silver sobornó al referí. Eso haría que Cobra Kai se viera bastante mal y arruinaría su reputación. Ese puede ser el camino a seguir. El único problema es que Silver suele esconder sus huellas. Es casi imposible atraparlo. ¿Cómo probarán que sobornó al referí? No pueden, a menos que revisen las cuentas de banco del referí y ahí vean que recibió el dinero por parte de Silver. Pero Silver pudo haberle dado efectivo. No sé cómo lo probarían. Además, no hay contrato escrito que diga que Daniel no puede enseñar karate. Fue un acuerdo verbal, de palabra. Claro, no sería honorable, pero las cosas han cambiado en el valle. Y esto es por el bien mayor. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que Silver haga que Mike Barnes envíe un mensaje? ¿Como en los viejos tiempos? Digamos que eso pasa y el dojo queda arruinado, que lo incendian. Ahí podrían involucrar a las autoridades. Ya no son niños, entonces a estas alturas todo podría ponerse más serio. Pero Terry Silver quizá podría sobornarlos también. Pero voy a jugar al abogado del diablo con eso, ya no son los 80. Chosen ahora está en el juego y no creo que Barnes pueda derrotar a Chosen a su edad. Lo más probable es que veamos una pelea entre Silver y Chosen y Barnes y Daniel. Como en los viejos tiempos, lo cual no puedo esperar para ver y seguro haré una batalla verso sobre eso, como les dije. En este momento, lo único que Chosen y Daniel pueden hacer es crear su propio dojo y que Chosen sea el líder, el sensei. Como Daniel no puede enseñar karate, podría supervisar o simplemente estar ahí. O ser un estudiante, y Chosen puede abrir su propio dojo y quizá podría llamarlo algo como Shinpo Sensei o algo así Shinpo Karate Do. De ahí podrían tener una nueva posibilidad en el valle, como otra escuela, otro dojo. Los Cobra Kai van a aparecer como McDonald's, estarán por todos lados. Y también es posible que Chris se una a Daniel y a Johnny. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que Daniel y Johnny puedan hacer en la temporada 5? Si será algo al estilo de Star Wars como el Imperio Contraataca o, por ejemplo, de la venganza de los Sith, donde todo simplemente sale mal para los buenos y Terry Silver asciende al poder y necesitaremos de otras tres temporadas para derrotar al emperador Terry Silver. Dejen sus comentarios por ahí abajo. Gracias por ver este video. Los amo. Amo a la comunidad de Cobra Kai. Significan mucho para mí. Yo sé que el canal de Star Wars y el de Harry Potter son más grandes que este y que por ahora son los principales, pero debo decir que en verdad me encanta este canal. Se hizo para divertirnos y hablar de Cobra Kai. Ver lo increíble que es esta comunidad y cuánta energía le ha dado al canal para que crezca significa mucho para mí. Este es un mensaje que viene tanto por parte de las versiones en inglés de los canales como en español. Si están por aquí, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharnos, ya sea en inglés o en español. Los veo en el que sigue y hasta entonces recuerden, el dolor no existe en este dojo.